La agrupación Júpiter Oakwest puso de pie al público de la Alhóndiga de Granaditas para que bailaran al ritmo de la música tradicional de República del Congo, combinada con rock y funk, lo cual se convirtió en una gran celebración dentro del Festival Internacional Cervantino. Júpiter Oakwest demostró por qué es conocido como el General Rebelde, ya que durante una de las canciones invitaron a subir a varias chicas y chicos al escenario, lo que puso nerviosa a la seguridad, la cual intentó que la gente no se acercara pero los músicos solicitaron que los dejaran seguir al frente. La agrupación que define su estilo como Bohemia Rock aprovechó su presentación para promocionar su más reciente disco King Sonic, el cual pusieron a la venta a un costado del escenario para el público que deseara adquirirlo. ¡Gracias!